¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente de la Asamblea Nacional en Desacato? Es la confrontación de clases. Si la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento de las clases populares para defender los derechos del pueblo y la integridad territorial y la soberanía nacional, la Asamblea Nacional Constituyente debe actuar frente y contra a los instrumentos que sirven a los intereses de otras clases que compiran contra el pueblo. Y la Asamblea Nacional en Desacato está actuando desde hace muchos años en esa dirección. Y mucho más cuando decidió acompañar a Juan Guaidó en el intento de dar un golpe de Estado y de arrogarse la condición de Presidente de la República. Disolución de la Asamblea Nacional. Reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. ¿Reforma para quién? En primer lugar, para garantizar la representación de todo el pueblo. Para cambiar el esquema de un proceso electoral que se decide sólo por mayoría y donde las minorías no cuentan. Procesos para, en consecuencia, establecer la representación proporcional de las minorías. Eso le sirve al pueblo venezolano, a su proceso político de cambio. Hay que no haya fuerza hegemónica que se imponga frente a las demás, sino que haya posibilidad de que las diversas corrientes del movimiento popular revolucionario puedan tener presencia en la nueva Asamblea Nacional. Reforma que debe llevar a conformar una circuncrición nacional que garantice esa representación proporcional. Reforma que debe permitir que el Estado venezolano financie las campañas electorales para impedir que candidatos y partidos tengan que acudir a corruptos, a narcotraficantes o a fuerzas extranjeras para financiar las campañas internas. O tengan que recurrir, como hacen algunos, a utilizar las capacidades del Estado o de las instituciones a donde están para desarrollar sus campañas electorales. Todos esos métodos que no les sirven a procesos electorales púlcoros, transparentes. Ese es otro de los llamados que está haciendo el Partido Comunista como medidas urgentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!